¡A su mecha! ¿Qué onda? ¿A poco Mulan no es parte del DCU? ¡Hey, CyberSoul, cinefilos y gamers! ¿Cómo están? Les habla Ness en una review más de cine. El día de hoy nos toca Mulan. Vaya que ha tenido problemas en el lanzamiento, que el COVID, que los lugares donde filmó, que si solo la lanzaron en Disney Plus, no nos vamos a meter en eso. Y solo les voy a hablar de lo que acabo de ver en pantalla. La historia de Mulan es sencilla. El ejército de los Hunos quiere conquistar China y el emperador ha mandado requerir al varón de cada familia para proteger el imperio. El padre de Mulan está enfermo y como no tuvo hijos hombres, Mulan decide reemplazarlo, haciéndose pasar por varón dentro del ejército chino. Mulan tiene excelentes actores. Los artemarcialistas Donnie Jen, el legendario Jet Li, la nueva estrella Liu Ji Fei como Mulan y un par de villanos que de verdad en serio dan miedo. Jason Scott Lee, que la hace de guerrero, y Gong Li como la hechicera, la cual destaca entre los demás y por supuesto también por los efectos especiales que le dieron al personaje. Desafortunadamente la mayoría de ellos participa muy pero muy poco y sus diálogos son mínimos o poco emocionales y no llegan a crear un vínculo personal con el espectador. Se resumen en hablar de venganza y honor en vez de tratar de profundizar un poco más en los personajes. De antemano sabemos que la sabiduría china es milenaria y sus frases, enseñanzas, todas ellas son conocidas universalmente ya que están cargadas de misticismo y de verdad, lo cual aquí queda relegado a los pocos momentos donde hablan de una espada que tiene grabado las palabras valor, honor y la verdad, entre otras cosas. Y sí, 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 ya sé que es una película para niños, que no me la complique, pero si me vas a hacer un live action más realista y no sé qué, y por ello me vas a quitar a mi dragón favorito, Muchu, que se llevó, por cierto, la película de 1998 sin duda alguna, y además es el personaje que haría, pues, digámoslo así, y real una película con actores reales, pues al menos sus elementos históricos más verídicos para convencerme de que lo que estoy viendo podría ser real, ¿no? Pero no, no fue así. En cambio, lo que recibimos es una película que basa todo su potencial en lo visual, descuidando el origen real de Mulan, y obtenemos a una superchica que podría estar codo a codo con la Mujer Maravilla. Trepa muros, hace parkour en los techos desde niña, supera en fuerza, velocidad y destreza a cualquiera que se le ponga enfrente, y además tiene un don sobrehumano, por decirlo así, con el cual puede clavar flechas y lanzas con una patada de tijera digna de cualquier super heroína de Marvel. Por supuesto que se agradecen esos bellos paisajes y escenarios, las edificaciones chinas están bien, son pintorescos, brillantes, el maquillaje junto con los vestuarios, pues también son dignos de cualquier superproducción china, pero desafortunadamente todo esto carece de vida propia. Hay momentos que el palacio se ve vacío, parece que se tragaron a los habitantes o les faltaron extras para darle la sensación de que esos lugares no son solo sets sin vida. Créanme que parecía desolado en muchos momentos. Los pocos personajes que interactúan con Mulan son buenos actores, pero nunca, nunca superan a sus homónimos de caricatura, y los momentos dramáticos no terminan de cuajar y se sienten algo forzados. Muy, muy, pero muy por debajo se queda Mulan de otras superproducciones majestuosas como por ejemplo El Tigre y el Dragón o La Maldición de la Flor Dorada que muestran al imperio chino en todo su esplendor. Es más, se ve mucho más vistosa La Gran Muralla, una película dominguera con Matt Damon de esas de corte hollywoodense, que la misma Mulan. Bueno, creo que ahí sí exageré un poco, pero algo así. Ahora, técnicamente, la película comienza bien, presentándonos a los personajes, mostrándonos su entorno. De hecho, creo que la primera hora es lo mejor de Mulan. La segunda parte empieza a acelerarse tanto que crea cortes y saltos de escenas tan abruptos que la película pierde continuidad como si de una versión reducida se tratase. En serio, hubo un momento donde está peleando con los unos y en el otro parece que le pasaron tijera a la película y ya está detrás de ellos saboteando sus planes de la manera más inverosímil que te puedes imaginar. Por un momento dije, esto, neta, esto es una versión recortadísima para la televisión a pesar de sus casi dos horas de duración y casi estoy seguro que Disney nos va a vender la versión completa de tres horas con todas esas escenas eliminadas en Blu-ray o en una versión de cine, aunque bueno, eso ya sería muchísimo pedir. Bueno, ya del cierre ni hablar. Definitivamente abusaron del Gear Power y prácticamente es Mulan contra el mundo. Y por supuesto, ¿cuál super heroína de Marvel? Su larga caballera llena de rizos nunca se despeina mientras derrota a un ejército. Ni un chino se le movía, caray. Que por cierto, sí, mini, mini spoiler que además ni aparece en la película. Le cortaron la escena icónica y dramática donde Mulan casi se arranca el pelo ahí donde se lo está cortando. Adiós, no existe esa escena. Y también me quitaron al Mushu. ¡El indestructible Mushu! ¡Oh, jaja, perejana! Ya ni hablar de la inverosímil escena donde Mulan es deshonrada, por decirlo así, y minutos más tarde regresa con el mismo comandante el cual ya recupera la confianza de la noche a la mañana en ella como si nada hubiese pasado y hasta con vil en los labios la dejan entrar al ejército. O sea, ¿cómo es posible? Hasta parece que Disney no conoce a los asiáticos. O sea, vean los estrictos que son en China. Lo que está pasando ahí donde grabaron Mulan nomás metanse a internet para saber lo que pasó en Xinjiang o Shanyang, algo así. Hay un grave problema ahí de derechos humanos. ¿Cómo es Norcorea? ¿Cómo es Japón? Esa escena de la confianza no sucedería ni de chiste. Ahora, ni menos hace mil años. Soy Juan Mulan. Le daré honor a nosotros todos. Pero bueno, véanla ustedes mismos y déjenme su opinión en los comentarios. A mi parecer, Disney está tratando sus franquicias igualito, igualito de lo que está haciendo con Star Wars. Quitándoles la esencia y creando productos de maquila súper procesados que sí, definitivamente, te van a entretener por unas horas, pero que al pasar de los años van a ser olvidados sin pena ni gloria. Mi calificación para Mulan es un 5.5 y creo que junto a Dumbo este sería uno de los live actions de Disney más flojos que ha hecho en toda su existencia. Me quedo, yo creo que con el libro de la selva que creo que es lo mejor, posiblemente Cenicienta que a mi parecer cuentan mejor la historia y son más fieles a la original. Tal vez ciento undálmatas. Por cierto, si tienes 10 minutos de tu vida, quédate a ver los créditos porque ahí es la única oportunidad que tienes de escuchar las canciones de la película original. Y bueno, yo la neta si no la hubiese visto en la comodidad de mi house ni me hubiese fijado en ese detalle. Reflexión final, esta película me dejó con un sabor de boca agridulce con ganas de que hubieran respetado más la leyenda de una mujer que sacrificó todo por amor a su padre en vez de darnos pura pirotecnia de efectos especiales al estilo Girl Power que muy de moda está en estos días. Dejaron atrás el guión y desperdiciaron a dos villanos que tenían todo el potencial para mantenernos al filo de la butaca. Y para colmo, relegaron a unos cuantos diálogos mediocres a otras dos leyendas como Jet Li y Donnie Yen que quedaron totalmente desperdiciadas en cuestión de actuación y en cuestión de diálogos. Y es que si alguien, si alguien en esta vida tenía los recursos, los actores y demás poder para recrear al imperio chino y hacer una megaproducción con coreografías impecables como La Casa de las Dagas Voladoras o El Tigre y el Dragón, ese era Disney y simplemente no lo hizo. En fin, amigos Cyber Souls, yo me voy, déjenme en sus comentarios cuál es su live action favorito de Disney y qué opinan de esta película. Yo soy Ness, denle like, suscríbanse, activen la campanita, todo ese rollo. Si les gustó el video, compartan y nos vemos en el próximo Review. ¡Adiós!